En EPM queremos traerte lo que hacemos en otros lugares para devolver a la naturaleza algo de todo lo que nos ofrece. Por eso no solo llevamos a miles de hogares el agua, el gas y la energía. También te llevamos la alegría que nos da conservar la vida de muchas especies, animales y vegetales. Queremos que disfrutes la vida que brota de las cuencas, quebradas y ríos que protegemos. Y con las miles de hectáreas de bosques que reforestamos, también queremos traerte un aire más puro. Porque al final, este es el mejor servicio que te podemos dar. EPM, estamos ahí.